Seguimos sin filtro Radio Show ¿No te gusta la imagen? ¿No te gusta? Siempre te ha gustado El mejor lápiz con 100 Ya lo sabes El mejor lápiz con 100 Yo lo hago de la imagen El pionero Claro, usted lo puede decir Lo que otra vez lo va a cambiar ahorita No, 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 es el pionero Ay, es verdad Usted lo va a cambiar ahorita Él puede ser chismoso El mejor Pila de huevo Pero es el mejor El número uno Es sonidista Es sonidista Como nadie Sonidista Como nadie Le gusta el sonido Pero es el mejor Cuando el lápiz te mande a piano Yo no voy a cenar ahorita Espérate, espérate Tú no me puedes Tú no me puedes condicionar a mí Exactamente Yo tengo que decir La cosa como son Pero él sí Y te dice No quiero a esta mujer en tarima Que me lo ha dicho Como quiere, malo Si lo elogio aquí Ah, no, que esto es una lambona Si lo acabo Entonces, no, no, no Hablando de sonido Muchos pensaban Que era sonido Lo que se trataba Entre Crazy Design Y Carlitos Way Y ahora Que si me robó El canal de YouTube Que si derechos de autor Que si todo él Le ha beneficiado únicamente Para Crazy Design Y Carlitos Way Jalando aire Frenando en el aro Y llevándose a quien no lo trajo Entonces, en el día de hoy Marca Carlitos Way Un precedente en la historia ¿Cuál es? De la música urbana ¿Qué pasa? Carlitos Way fue en la mañana de hoy Al Palacio de Justicia Para someter una demanda Por plagio, hurto y demás A Crazy Design O sea, se le va a notificar A José Rafael Colón De berrocar El hecho De sustraer Algunos temas Como también El canal De los Tequeteque De cambiarle Hasta el nombre Carlitos Way Y Se Quereyó ¿Quién dijo eso? Él Se Quereyó Hoy ¿Dónde está el documento? Bueno, vamos a escuchar Para que puedan dar su punto de vista Donde Carlitos Way Va directamente Al Palacio de Justicia Y pone todo claro Ay, ay, Dios mío Bueno, negros jurídicos Estamos aquí utilizando Gracias a Dios Los conocimientos El apoyo Y la protección también Este consultor jurídico Que es Uno de los mejores Gracias, papá Dios Y estamos aquí Vamos a Vamos a Vamos a proceder Con lo que ya Se había comentado Que se ha regalado por ahí Porque esto no es un relajo De verdad que sí ¿De qué estamos hablando? ¿De qué caso? El caso que estamos hablando ahora mismo Es el caso de mis plataformas digitales Sucesivamente De mis grupos Los Tequeteques Donde hay muchas anormalías Tú me entiendes He intentado hablar de Palabras, chéveres Pero hay que proceder Legalmente Ya tú estás en manos de abogados Y tú lo de más detalle Entonces sería A nivel jurídico Que se proceda Claro Sí, claro que sí Ya todos Estamos en manos de abogados Gracias a Dios Los mejores aquí ahora mismo De 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 Estamos Haciendo las cosas bien Estamos hablando de tu ex compañero Crazy Design Claro Que lo que se está produciendo Tú no estás viendo Resultado de esto Que fuiste parte del producto Claro Pero ya la gente sabe Sabe la historia Ahora van a proceder legalmente Porque ya no se llevó con el diálogo Y piensan que esto es un relajo Ok Gracias Hace tiempo Hace tiempo de asueto Que hemos tomado De De navidad En este caso Lo hemos tomado Para Con Carlitos Güey Para organizar Bueno Carlos Napoleón Santana Mejor conocido como Carlitos Güey Ya Nos nombra Dos Sí Carlos Napoleón Santana Dice que por Derecho de autor Y supuesto plagio Y abuso De confianza Según sus palabras Ya han buscado los medios De llegar a un acuerdo Hablándolo de manera normal Y como no se puede Por lo normal Se va por la vía legal Qué pena que estos muchachos Con tantos años de amistad Saborearon el éxito juntos Pioneros Recorrieron un camino De lucha Sacrificio Y ahora tener que ir a la justicia Enfrentarse cuerpo a cuerpo Y mano a mano Y lo que es peor Gente despiadada Escribiendo en redes Que él tiene que ver Con el robo de las prendas Peor aún Vi a alguien comentada La gente despiadada La gente le comentó Te jodiste Porque ahora A Crazy le robaron todo Ahí sí Los comentarios En las publicaciones De esta información Y te jodiste ahora Y quedé mandando Y Crazy y Cindy Wander No tiene ni con qué pago Los abogados Entonces Él va a esperar Que el proceso se dé Y que él gane Para entonces pagar a los abogados Estos abogados Tan feos para la foto Ahora Algo decía Carlitos Bueno No sé si escucharon Como que él no está disfrutando De todo lo que se generó O sea Yo no estoy entendiendo muy bien Si todavía él quiere Seguir disfrutando De lo que en aquel momento Dio los tequeteques Ahora Él se refiere a un punto De mis plataformas digitales Imagino que los temas De los Mariachi Puedo explicar esto Los temas de los tequeteques Cuando estaba el dúo junto O sea Sigue generando A nivel de redes sociales Y plataformas Entonces Él me imagino Que quiere El porcentaje Que le corresponde a él Como coautor Y o de letra Tengo una pregunta Mariachi Cuando tú subes un video A YouTube ¿Verdad? Y ese video Y tu canal está Monetizado Y ya te ha pagado YouTube ya Por ese video ¿Te sigue pagando Pero hay mismo video? No te puedo olvidar Claro Lo que pasa es que Sigue generando más views Sigue generando más views Quizá no con la misma Cantidad Cantidad Pero sí sigue generando Pues me deben cuartos Entonces Eso es quizás Lo que quiere Carlitos Güell Qué penoso Que estos muchachos Estos líos legales Paralizan todo Automáticamente Se frisa el dinero Que le entraba A cualquiera de las partes Hasta que no se pongan De acuerdo El dinero de la música Lo cobran Los bancos de la música Y los bancos de la música Les encanta Que pasen este tipo De procesos Para ellos aguantar cuartos Y esos cuartos Fácilmente mañana Están haciendo otra cosa No es que te lo van a quitar Es que simplemente Paralizan procesos Y yo entiendo Que ellos tienen Conchales Ellos tienen que Ponerse de acuerdo Porque al final Se trata de lucrarse Ellos El uno al otro Eso estuvo pasando Con un famoso tema El cubido pao pao Entre el DJ Entre Shelo Entre DJ Cash Nos estaban poniendo De acuerdo Y el dinero ¿Qué está haciendo? Están perdiendo todo Pero ahí viene Lo que es La organización artística La organización De tu carrera Para evitar ese tipo De cosas Y aquí hay otra cosa La viveza Hermano Si usted sabe Que de esta manzana Le tocan dos pesos Coja su dos pesos feliz Olvídese de los cuatro pesos Mira Que me dice Lelida Que cuidado Si él Se inventó Lo de robo Para tapar esto Ay yo no dije Para evitar eso Legalmente una cosa No tiene que ver Con otra Y son lugares distintos Una cosa en los Estados Unidos En Nueva York No se juega Recuerden el caso De Insuperable Cuando le robaron A su esposo Al tiempo apareció Y se supo De las joyas y demás Donde fue a parar O sea que en Estados Unidos Por más que hay cámara Hasta debajo de las Exactamente Yo lo que sé Que Calito está feo Para su foto Porque ahora crazy Sin ni uno Mira Calito Tírate al malo Por eso Que tú Tú estás en contra mía ¿Por qué me lo estás pagando? Hoy sí Por eso no Que tú dices Que en Nueva York No cogen esa con la cámara Recuerden señores Que supuestamente El alfa le crema un auto Fabulosísimo Y nunca nadie supo nada ¿Cómo así? Que no se dijo nada Ahí no supo nada Ni quién fue Ni por qué Ni nada Ni nada Solo la canción De Anuel Se menciona Crímenes sin resolu Crímenes sin resolver Ay pero qué raro Que ser de una figura Como el alfa Ni siquiera salió En primer impacto Ni en ningún sitio Relájate ¿Cómo que no? Vamos Continúa Bueno No espérense Todavía no nos vamos Casi casi nos vamos Porque hay un tema Que se ha hablado mucho En el tapete De las supuestas anomalías Que están suscitándose En el canal 4 La CER TV Donde viene con una Reingeniería De su programación Donde Iván Ruiz Es actualmente Quien está al frente De dicho canal ¿Está llorando? Eh no Luego de tantas cosas Que se está hablando Se dice Que a Iván Ruiz Solamente le queda Un año En el canal 4 Pero por decisión propia O porque se reunieron Para sacarlo Eso es lo que De analizar Hace poco Si le quedó un año ¿Le queda mucho? Que solo le quedaría Un año En el canal 4 Al comunicador Y cuando viene a ver Tiene 6 años Por la publicidad Que ya tiene amarrada Por contrato Y todo tipo Yo me hubiese Yo me hubiese ido A la semana Porque la cantidad De ataques Que ha recibido Iván Después de estar ahí No han sido chiquitas Se ha querido dañar La reputación Su dignidad Todo Bueno O sea es más al azar Que el chivo Yo me hubiese ido A propósito de Ya esto Se lo pasaré No a producción Esto porque Me llegó Cuando llegué Hoy a las 4 de la tarde Aquí a la emisora Me entregó La chica de recesión Un folder Donde decía Denuncia nacional José Ángel Sin filtro Cuando abro Tres hojas Y aquí Hablan de tía Amelia Que bonita La más dura del programa Que eres el final Y demás Pero todo lo que habla aquí Son de anomalías Del canal 4 No, no te menciona Ah pues no va Del canal No, no lo publiques Eso Hablan de que supuestamente Le tienen Ah De un tema que yo toqué aquí Supuestamente Que hay un homosexual Allá en el canal 4 Que es como un gerente De un departamento En prensa Que está acosando A los empleados Y a las mujeres Que supuestamente Se cree más mujer Que las mujeres Que la tiene el garete Y que está todo el mundo Renunciando Que muchos están esperando El doble sueldo Para irse del canal 4 Que Iván Un sin número de cosas Que es lamentable Y ojalá Que Iván Su equipo Su esposa Quienes estén al frente De dicho canal Hablen Porque lo que está saliendo Del canal 4 No es bicochito Ni son frutas Es el demonio Que llegó al canal 4 Pero posiblemente Eso lo escribiría Tal vez Un empleado O uno que está En el otro partido O alguien que Le molesta Según es técnico Por lo que puedo escuchar Y que lo tienen Supuestamente Heredado De otro gobierno Supuestamente amenazados Que no pueden salir Y hacer nada Ni en redes sociales Ni en parte Que lo tienen Sugestionado Y cuando va Adicado a recursos humanos Que la señora Que es una PEC Así lo dicen Esto Me lo quiero reservar más Porque es sumamente detallado Una página Dos páginas Tres páginas Algo sin sentido Si yo trabajo En un departamento Y hay una persona Que me está acosando a mí Yo voy directamente A la justicia Porque yo tengo Las pruebas Para hacerlo Me parece como Que eso es más Por hacer daño Que en realidad Que todo el mundo Sabe qué es lo que Con Iván Y los amigos Ay no No señor reprendan Señores Mañana Detalles De una demanda También Siguen las demandas Para un artista Ángel Dior Te llegó tu hora Ay pobre Un piripiro Bye bye ¿Quién es él? ¡Suscríbete al canal!